eric que le dice dice que tú participaste en el crimen eric que tiene que decir que tiene que decirnos sobre esto que tú participaste cuando ella fue ejecutada eso es cierto el vehículo que he intentado es tuyo es tuyo está dando una propiedad de usted en estos momentos está siendo conducido al centro a la oficina judicial de servicio de atención permanente aquí en san francisco de macorís martínez y tío de martínez quien se sindica como